Nosotros lo que sí queríamos armar lo antes posible, un protocolo sanitario en conjunto con nuestro gobierno para que realmente podamos trabajar. Entonces le pedíamos que armara el protocolo sanitario de cada industria de La Pampa, que no los podríamos apoyar en protocolos de otras provincias porque acá somos empresas o pymes más pequeñas con menos cantidad de personal, entonces creíamos que tenía que ser un diferencial el sistema de trabajo. Lo estamos haciendo, hicimos un trabajo de un poco dividir las industrias en distintos sectores. ¿Cuál es el sector más afectado? Un sector mediamente afectado y otro que le afectó menos. O sea, consideramos que le afectó al 100%, pero hay unos que pudieron seguir trabajando porque se lo permitían. Otros que para mí van a traccionar en el momento que le autoricen abrir sus puertas, van a salir vendiendo. Y hay otro sector que va a ser muy complejo porque va a perdurar por ahí en el tiempo. Tenemos socios que tienen mucho empleo, hace juguetes. Y yo no creo que al otro día, o no sé, unas chicas que hacen carteras, que al otro día que se levante vayan a comprarle una cartera o a comprar juguetes. Entonces ese va a necesitar una ayuda diferente a otro rubro que va a salir traccionando, como te puedo decir, una metalmecánica, va a salir a armar galpones o ya lo tienen hecho al pedido, le faltaba armar. O sea, entonces, como nosotros representamos muchos rubros, yo creo que tienen un tratamiento especial rubro por rubro y un poco lo que estamos con el gobierno y con el ministerio específicamente, charlando a diario de qué manera pueden solucionar. Porque, bueno, la idea de nosotros y del gobierno es que no cierre ninguna pyme, no se cierre ninguna industria. Y, bueno, entonces, porque después es muy difícil que vuelva a reabrir. Por ahí en nosotros, a diferencia de la Cámara de Comercio y Comercio, el problema nos llega un poquito después, pero llega. Nuestros empleados los cuidamos, somos compañeros de trabajo, somos industria pequeña en La Pampa, en los pueblos nos conocemos, somos parte de la familia con nuestros empleados. O sea que yo creo, y ahora se vio, que el empleo quería volver a trabajar. Y, bueno, hacer hincapié en el protocolo sanitario, porque sí es cierto, hoy por hoy no tenemos problema en La Pampa, tenemos que cuidarnos y de a poquito habilitar, tanto sea el comercio como la industria, para seguir traccionando.